Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 12 de septiembre. Daniel Ortega condecoró al coronel general ruso Oleya Anatolievich Plokoy en el acto del 44 aniversario de la policía y admitió que el centro militar ruso instalado en Nicaragua apoya al régimen para reprimir a la ciudadanía. Y desde donde los hermanos de la Federación Rusa, los militares especializados en la materia, bueno, realizan cursos donde participan de toda la región centroamericana y lógicamente la policía nacional. ¿Para qué? Para enfrentar mejor al narcotráfico, al crimen organizado, para enfrentar mejor a los golpistas. En su discurso de odio, Ortega también incitó a la violencia a las fuerzas policiales contra la ciudadanía. Pues más les dolerá a estos golpistas cuando estas compañeras mujeres, si insisten en sus actos de terrorismo, los capturen y los abren del pelo. Ahí es donde andan tratando de sembrar el terror. Desde 2018, el régimen orteguista ha recibido entrenamiento para fortalecer sus capacidades represivas de parte de la Federación Rusa, que ya tenía un papel activo en la inteligencia cibernética nacional, según un informe de diciembre de 2022 de los investigadores Douglas Farah y Mariana Richardson, para el Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales de la Universidad de Defensa Nacional. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la ONU recomendó este martes a la comunidad internacional ampliar sanciones y revisar la cooperación económica al régimen nicaragüense. El presidente del grupo, Jean-Michel Simon, dio estas y otras recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de presentar un breve informe sobre el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. La representación de Nicaragua en el Consejo no aceptó los hallazgos de la investigación y volvió a acusar a la comunidad internacional de intromisión en los asuntos internos del país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose gravemente, lo que ha causado un efecto paralizador en la sociedad nicaragüense, y denunció que cualquier persona que critique al régimen es castigada. En su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el organismo destaca que en el último año las personas consideradas opositoras al régimen y sus familiares han sido perseguidas y sometidas a una amplia gama de medidas arbitrarias que violan sus derechos humanos. En el informe que abarca el periodo entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023, el Alto Comisionado de la ONU también señaló que ejercer el activismo cívico y la defensa de los derechos humanos se ha vuelto casi imposible en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega mantiene congeladas las cuentas bancarias de la Iglesia Católica Nicaragüense a pesar que hace dos semanas venció el plazo de 90 días impuestos por el régimen para investigar un caso en la última reforma al Código Procesal Penal. La policía mandó a congelar las cuentas de la Iglesia y sacerdotes desde el pasado 27 de mayo por una investigación por el supuesto delito de lavado de dinero en diversas diócesis del país. La investigadora Marta Patricia Molina señala que el plazo de 90 días de investigación es inconstitucional, pero aún así las autoridades del régimen tampoco lo respetan. El reportaje La memoria del horror de las cárceles de Ortega publicado en Confidencial obtuvo una mención honorífica por excelencia periodística 2023 de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP. El texto, escrito por el periodista Octavio Enríquez, detalla las torturas y brutalidades cometidas por policías y funcionarios del régimen contra los presos políticos en Nicaragua. Confidencial conversó en junio de 2023 con tres exreos de conciencia para recordar sus días en las prisiones, testimonios que ofrecieron una descripción minuciosa de la falta de condiciones carcelarias y el fanatismo de los torturadores. En nuestro sitio web confidencial.digital lea el reportaje completo La memoria del horror de las cárceles de Ortega.